Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito son, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, vengo un tito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más amás, quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas, yo comprendo que tu alma es la vida.